Es increíble como la gente te puede enseñar cosas cuando ya no está en este plano. Y ella es el ejemplo perfecto en esta ocasión. Yo la veo como una persona mágica. Un artista integral muy grande. Un hermosísimo ser. Su sonrisa y su presencia abarcaba todo el espacio. Esa era Mónica, con muchas veces, siempre con sus sentimientos a flor de piel, con sus expresiones tan significativas. Era obsesivo, fue amor por el país. Quería abarcarlo todo y podía hacerlo. El arte brotaba. Por eso ella es Mónica. Una vida que luchó por la misma vida, que amó a un país, que no pudo vencer a la muerte y que de alguna manera dejó un legado. Tratamos de poner en escena elementos que le apasionaban muchísimo a Mónica. Una obra digna de lo que fue ese ser humano, esa alumna que marcó mi vida con piel. No, no, hey, tú me puedes bajar un poquito los audífonos, que me escucho de más. Mónica. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!